Una placa descansa sobre cuatro tuercas hexagonales, como la de la figura. Para averiguar la superficie de apoyo y el peso al que puede ser sometida, calcula la superficie de apoyo que generan dichas tuercas. El diámetro de la circunferencia interior es de 16 milímetros, y el lado del hexágono irregular es de 16 milímetros. Nota, recuerda que un hexágono irregular como este, el radio tenía la misma longitud que el lado. En caso de ser necesario, redondea la centésima los resultados. Vamos a ver, primero, en un examen que haya un error ortográfico como este, es para matarlos. Porque aquí este es pronombre, como este hexágono. Cuando es un pronombre, lleva tilde. O sea que yo ya me levanto y se comen el examen, y le pongo una denuncia y llamo a la policía. Pero tú no apruebas. No, bueno, no apruebo, pero se lía parda. O sea, allí se lía parda. O sea que ustedes me están pidiendo a mí que yo haga un examen de matemáticas y ustedes no saben lengua. Esto no puede ser. Esto no... Llamo a la policía, le pongo una denuncia y ahora vamos a hacer el examen. Y ya está. Y a que diga el juez lo que sea. Una multa o algo, servicios sociales, un cursito de ortografía... Hombre, es que son los profes, es que... Que son de la Junta de Andalucía, que están cobrando... A ver si se cortan un poquito. ¿Tienes prisa? Sí, no de todo el día. Nah. O sea, tenemos un hexágono. Y tenemos dentro un círculo. ¿Vale? Me dicen que el lado del hexágono es 16 milímetros. Y voy a dejar las unidades y al final la pondré en milímetros. Y el diámetro del círculo también es 16. Por tanto, el radio es 8. ¿Vale? Entonces, tengo que calcular el área del hexágono y restarle el área del círculo. ¿Sí o no? ¿Tienes que hacer qué? Calcular el área del hexágono y restarle la del círculo. Y luego multiplicarlo por 4 porque tienen 4... ¿Cómo se calcula el área de un hexágono? ¿La fórmula es...? Base por Arturo. No. Perímetro por apotema partido 2. Base por Arturo. Ahí. Y te dicen que el radio en un hexágono mide lo mismo que el lado. ¿El perímetro es 16 por...? Perímetro, sí. 16 por 6. Para calcular la apotema, como sabemos que el radio es lo mismo que el lado. Esto mide 16. Esto mide 16. Y esto, para hacer la mitad, mide 8. Entonces, cogiendo este triángulo, puedo por Pitágora calcular la apotema. 8, 16... ¿Cómo le llamamos? A... P, de apotema. Entonces... Hipotenusa al cuadrado, igual a un cateto al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado. 16 al cuadrado es 256. Es igual a la apotema al cuadrado, más 64. 256 menos 64, ¿cuánto es? 192. Es igual a la apotema al cuadrado. Y la apotema va a ser la raíz de 192. ¿Cuánto es la raíz de 192? 13, como dice que lo redondé, ¿a qué? A centésima. 13,86. Entonces calculo el área, como el perímetro, que es 6 por el lado. 6 por... 16 por la apotema, que es... 13,86 partido de 2. 6 por 16, 96. Eso va a ser así. Esto da 665,28. Y ahora le tengo que restar el área del círculo. ¿El área del círculo cuál es? Ra, pi, p, d. ¿El qué? El área del círculo es pi por el radio al cuadrado. Sería pi por 8 al cuadrado. Calculadores. 201,06. Entonces, para saber el área de lo que sobre, resto. 665 menos 201,06. 665,28. Que no lo he puesto. 28 menos... 464,22. Y como son 4, tuerca. 4 por 400... Son 4 tuerca. ¿Eso qué es centímetro? Milímetro, ¿no? Milímetro cuadrado. 1856... Como centímetro, milímetro cuadrado. Ya está. Una cuatro... Esta.